Y en esto que tú hablas del proyecto, a mí me llama mucho la atención porque en tu perfil una de las cosas que destaca, aparte de tu experiencia en seguridad, es el tema de que te has formado como empresario, eres un empresario exitoso, un financiero, manejas la economía, y entiendo que sabes de que necesitas un equipo para manejar el país, de que no puede ser Jan Topic, como tú dices, un proyecto. ¿Qué podemos conocer de tu equipo? Si es que la gente que va a votar por ti, ¿por quién está votando también detrás? Sí, a ver, muy importante. Y lo mencionó una chica aquí en Twitter, una Andrea Pilas. Generalmente un gobierno digamos que es elegido un febrero y entra y se posiciona en mayo, que es todo ese interín para armar tu equipo de trabajo así que no lo has armado antes. Este gobierno no tiene esa oportunidad, ese gobierno te gana si comienzas a trabajar el día siguiente, ese mismo día. Tenemos nosotros un equipo armado, no todos los ministerios, pero gran parte de eso, pero no está confirmado. ¿A qué voy que no está confirmado? Lo hemos armado porque tenemos que comenzar a trabajar ya, pero entre primera vuelta y segunda vuelta vamos a lanzar un proceso abierto, transparente, para que todo el mundo que quiera participar pueda participar. Entonces tú vienes con tu currículum, haces entrevistas y puedes ser parte del proceso. Entonces tenemos un equipo, pero no está confirmado porque queremos, previo al posicionar a los, digamos, diferentes ministros, hay este concurso para asegurarnos que tengamos el mejor talento posible.